Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo el tercer conversatorio denominado Futuro de Nuestro Sector Comercial, donde empresarios de este importante sector de la ciudad tocaron temas como habitantes en condición de calle, espacio público, zona de tolerancia, contaminación auditiva y malecón del río, junto con el alcalde Alfonso El Hach y algunos secretarios de dependencias, quienes escucharon las situaciones planteadas por los comerciantes, además de verificar los avances que ha realizado la actual administración distrital. Trabajamos con los comerciantes de manera constante y revisando diferentes temas, hoy ya estamos con ellos en todos los aspectos del distrito malecón, conociendo la casa matriz, mirando todas las inversiones que se están haciendo en este momento, nuestro nuevo centro de emprendimiento BIT que está en obra, las obras del mirador del río que están para empezar, el mercado pesquero y toda la participación de lo que es el sector que más empleo le genera Barranca Bermeja. Debemos lograr que todos ellos se enamoren también de este sector, que nos han ayudado a organizarlo y que toda esa oportunidad, todos esos empleos, todas esas ganas de salir adelante, lo hacemos pero también de la mano del comercio de Barranca Bermeja, eso también estamos hoy exponiendo los avances y por supuesto escuchándolos también en diferentes problemáticas y situaciones para motivarlos más a querer más a Barranca Bermeja y estar aquí como siempre lo han hecho durante 101 años. Los comerciantes de este sector de la ciudad aseguran que su voz es muy importante para el futuro de la ciudad y sus transformaciones. Me parece bastante interesante, digamos la voz de los comerciantes ante la dirección del municipio, el doctor Alfonso, en el sentido de que están bastante preocupados un poco por el sector, por los entornos, pero más interesante me parece todo lo que el alcalde ha planteado, las soluciones, la transformación de este sector tan importante para el municipio y nosotros como empresa de aseo, yo como representante de la empresa de aseo que hace la operación aquí en el municipio, pues digamos que somos un actor importante dentro de todas estas transformaciones del municipio, efectivamente los comerciantes son un factor importante para la transformación de este municipio, pero todo debe ir de la mano, la municipalidad y los comerciantes. Entre los temas más tocados en esta reunión estuvo el de habitantes de calle y los programas que está implementando la administración distrital para mitigar esta problemática de salud pública.